¿Qué es la estimulación eléctrica transgraneal? La estimulación eléctrica transgraneal, es decir, la neuromodulación, es efectiva para el tratamiento del dolor crónico en diferentes patologías y diferentes pacientes, pero también mejora mucho la calidad de vida del paciente, porque ya sabemos que estos pacientes con dolor crónico presentan además trastornos emocionales, como depresión, ansiedad, trastornos de sueño. Son pacientes que tienen un sueño que no es reparador, fragmentado, que es una calidad de sueño deficiente y esto produce más fatiga, y esto produce irritabilidad y esto incrementa el dolor, con lo cual entramos en un círculo de que es difícil salir para estos pacientes. La neuromodulación también actúa en estas áreas, también mejora el sueño, mejora la fatiga y mejora el estado anímico del paciente, con lo cual también mejora de una forma indirecta el dolor. Gracias por ver el video.